El grupo étnico austronesio es el más extendido a nivel mundial, desde la parte occidental de Madagascar en África, cruzando el Océano Índico, hasta llegar a las islas orientales del Pacífico. Y desde Taiwán en el norte, llegando hasta el sur en Nueva Zelanda. Los grupos étnicos de lenguas austronesias en Taiwán son considerados como los pueblos más norteños de toda esta etnia, y estos incluyen 16 grupos diferentes con una población total cercana a 540.000. Ellos juegan un papel histórico importante en el desarrollo cultural de las lenguas austronesias. Con el fin de preservar la historia y cultura indígena y para promover el desarrollo general de las poblaciones indígenas de Taiwán, se creó en el año 1996 el Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán. Desde entonces, Taiwán ha alcanzado un nuevo hito en la promoción de los asuntos indígenas. Taiwán enfrenta actualmente problemas de envejecimiento de la población y es en las tribus donde esta realidad se hace más evidente. En respuesta a la falta de recursos para los planes de bienestar social en las tribus de las áreas remotas, el Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán subsidia a las organizaciones religiosas que operan dentro de estas tribus. También asiste a las organizaciones de asistencia social con el solo requisito de que éstas no interfieran con el principio de que los prestadores de servicios en los centros para el cuidado y esparcimiento de los ancianos dentro de las tribus deben ser también indígenas. De lunes a viernes, el personal recoge en auto a los ancianos que viven más lejos, quienes luego de tomársele la presión sanguínea y la temperatura corporal se incorporan a actividades educativas y recreacionales en el centro. Aquí, los ancianos pueden recibir la mejor atención. Pero para aquellos que no puedan asistir a los centros para participar en dichas actividades, el personal visita sus hogares para brindar asistencia en cada rincón de los poblados indígenas. En respuesta a la falta de instituciones públicas de cuidados infantiles en las tribus, el Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán no solo ha establecido una plataforma completamente dedicada al tema de la población infantil en las tribus, sino que con estos programas también se proporcionan oportunidades de empleo para muchos miembros de estas tribus. De este modo, los adultos salen a trabajar. Ellos pueden enviar de forma segura a sus hijos a las clases infantiles que tienen lugar dentro de sus mismos poblados o en sus cercanías. Los centros suministran convenientemente servicios de cuidados infantiles, de tal manera que los niños puedan crecer y aprender felizmente en su lengua materna. A partir de enero del 2013, la política de integración de escuelas preescolares y centros de atención diaria ha creado nuevas oportunidades para el sistema infantil en las tribus. Con el fin de proteger los derechos básicos de las mujeres de las tribus, hemos establecido centros de servicio para las mujeres y familias indígenas. El personal de los centros está compuesto por indígenas originarios de las mismas tribus y sus labores consisten en organizar varios trabajos de apoyo y dirigir los grupos de fortalecimiento femenino para mejorar la identidad y la autoestima de las mujeres indígenas. Ya sea por problemas relacionados con la vida diaria, problemas educativos o económicos, el centro puede suministrar servicios y asesoría en estos aspectos y también ayudar a las mujeres indígenas a conocer sus derechos básicos y el acceso a los planes de bienestar social. Con el fin de garantizar el acceso a los planes de seguro médico para todos los indígenas y a fin de proteger el sustento financiero básico para los ancianos, el Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán suministra a los residentes indígenas entre 55 y 64 años de edad un estipendio mensual de 3.500 dólares taiwaneses y otros subsidios para cubrir el Seguro Nacional de Salud y gastos por transporte médico. Además de esto, el Consejo subsidia también a las organizaciones locales de los conglomerados indígenas, con lo que se busca consolidar los recursos y crear un entorno seguro para estas tribus, reduciendo así la ocurrencia de lesiones accidentales y facilitando el establecimiento de un modelo de desarrollo seguro y sano para todos. 0800-066-995 es la línea telefónica gratuita para servicios relacionados con el empleo de los indígenas. A través de los años, el Consejo ha empleado profesionales en asuntos laborales para asistir a los indígenas en asuntos de empleo. El Consejo ha combinado los recursos económicos y materiales con los recursos humanos para proporcionar asesoría y asistencia a los indígenas tanto en sus poblados de origen así como a los que se encuentran en las zonas metropolitanas, a fin de que estos tengan acceso a empleos correspondientes con sus necesidades y capacidades. El Consejo también ha creado una amplia red con la cual a través de Internet los indígenas que buscan empleo se pueden conectar directamente con las empresas que requieren de los mismos, convirtiéndose esto en un canal que beneficia de igual modo a las dos partes. A través de los años, estas medidas han reducido dramáticamente la tasa de desempleo entre la población indígena. Además, el Consejo y las universidades y escuelas vocacionales de Taiwán se han unido para establecer centros de incubación profesional y liderazgo indígena, los cuales suministran servicios técnicos y de asesoría para ayudar a los indígenas con aspiraciones empresariales a consolidar sus sueños. Con el fin de mejorar el valor y capacidad operativa de las industrias creativas indígenas y con el fin de consolidar la capacidad creativa entre las tribus, el Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán ha establecido un sistema de certificación y ha diseñado programas de competición para incentivar la creación cualitativa de los indígenas. También el Consejo trabaja directamente con empresas y consultores empresariales para llevar a cabo exhibiciones y establecer puntos de venta, desarrollando de este modo un mercado completo para las obras de las culturas indígenas y sus industrias creativas, además de mejorar la imagen general de los productos creativos indígenas. Al mismo tiempo, se ofrecen créditos a bajos intereses para ayudar al desarrollo económico de las tribus a partir de la incubación de proyectos, capacitación profesional, marketing y venta final de sus productos y servicios. El Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán ha suministrado con esto una solución completa para los indígenas.